No solamente eso, sino hacía la invitación para que Fiscalía investigue un poquito más a fondo porque había escuchas que manejando ciertas artimañas de decibeles hacían que no aparezca en la transcripción, pero que está ahí, que no puede desaparecer, pero que mañosamente pueden los decibeles manipularse y luego con los decibeles, es que no escucho, es que no escucho, pero está ahí. ¿Por qué no consta esto aquí? Es que no escuchamos. Es que no escuché, porque los decibeles, la cosa técnica. Exactamente. Tal cual. Oye, Mauro, lo que también escandaliza es ver la pasividad del país en términos generales cuando se trata de lazo, en términos de medios. A propósito, antes de que se me vaya, ¿por qué se te carga Villavicencio? No sé si fue hace poco, pero yo vi justo un tuit, creo que de, no sé si de este año, pero tú me dirás, que te comparaba con Wilson Merino. No sé cuándo fue eso. Sí, sí, lo recuerdo, ya pasó eso hace algunas semanas atrás. Ah, ya, pero fue hace poco. Sí, 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 le iba a responder, pero en ese momento más bien decidí guardarme mis cartuchos y mis argumentos y mis ideas y mis razonamientos para el momento oportuno. Bueno, ya llegará el momento, ya llegará el momento. Además, me pareció bastante absurdo. ¿Pero por qué? Porque pongo en contexto que no lo sabía. No, realmente no sabría qué responderte, o sea, habría que preguntarle a él, porque además fue un tuit bastante desatinado, bastante desubicado. Solo decía, pensé que Mauro y Wilson Merino eran personas distintas, pero ya me di cuenta que somos la misma persona, algo así. No sé, habría que preguntarle a él. ¿Nos andará chequeando, fisgoneando? Por la Revolución Ciudadana debe ser. Sabrá Dios y el demonio, ¿por qué lo dijo? Aunque más el demonio puede saber antes que Diosito, en ese caso. Pero bueno, así que veamos qué pasa más adelante. Ojalá no me mencione eso, sí, porque prefiero no hacerme mala sangre, de lejitos nomás por ahí. Sí, porque ese man es medio lámpara. En todo caso, mi querido amigo Mauro, el tema de los adhonores es un asunto que deberá investigarse. Revolución Ciudadana ha dicho que el hecho de que se hayan bajado de la camioneta no quiere decir que no puedan hacerlo. Jurídicamente, ¿cómo podría procederse? Aparte de lo que tú dices, que efectivamente debería haber un examen hasta para que quede como precedente. O sea, hasta que diga, vea, en el año tal, en el gobierno de Lazo, pasó esto y ya queda como precedente. En el ámbito administrativo, civil, contraloría, que haga un examen especial, que audite la ejecución, las acciones que llevaron a cabo estos consejeros adhonoren y que pide información. ¿Cuál fue el fundamento, el basamento legal para que Lazo se invente una figura que no existe en la ley orgánica de servicio público? Que no existe en el estatuto del régimen jurídico, la función ejecutiva, más conocido como el ERJAFE, que no existe en la Constitución y que viola abiertamente cualquier técnica, cualquier herramienta legítima dentro de la administración pública. En la parte judicial, es evidente que Fiscalía debería investigar todos estos hechos. Ya es público que se ha presentado, me parece, una denuncia en contra del señor Aparicio Caicedo, por ejemplo, por los audios que se difundieron en Teleamazonas, donde presionaba al señor Raúl González, el superintendente de bancos que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y que no nos cansaremos de repetir, fue incluido en la terna por el propio Guillermo Lazo, que luego se arrepintieron y metieron retro. Pero ahí ya hay una investigación en Fiscalía, el caso de Juan José Pons igual se sigue investigando, el famoso caso Danubio, y yo creo que en ese sentido también debe derivarse otro tipo de investigaciones ya a nivel político en la Asamblea Nacional. Se ha convocado a varios de ellos, han decidido no asistir, observaba, por ejemplo, que en el caso Danubio se ha convocado al secretario jurídico Fabián Pozo, su esposa, la asambleísta Cordero, ya se ha excusado de participar el día de mañana en la sesión que está convocada para las nueve y media de la mañana, y creo que es importante que hay varios legisladores planteen sus interrogantes y cuestionamientos al secretario jurídico sobre el tema puntual de las aduanas, a cuenta de que, por ejemplo, tenían esta otra especie de consejero adhonoren, que no era designado consejero adhonoren, pero que en la práctica viene a ser lo mismo, el socio del señor Gozo, el señor Gotti Freddy, porque la propia directora general de aduanas reconoció en una entrevista con Carlos Vera que él pedía determinadas reuniones, una de ellas con la embajada norteamericana y que ella muy agenciosa y muy comedidamente pues le gestionó esa reunión y le llevaron a una reunión con la embajada norteamericana, sin que el señor sea funcionario público ni trabaje para las aduanas, sino que es un abogado experto en materia aduanera, yo también estaba pensando en enviar mis buenos oficios para gestionar alguna reunión, alguna embajada, no sé, y seguramente me van a responder ágilmente para que yo también pueda participar en alguno de estos espacios institucionales, lo digo en broma de repente, te van a llamar después, a ver, venga, venga, luego van a editar y van a sacar solo esa parte, entonces es peligroso. Oye, Mauro. Oye, Mauro.